Tengo luz de amor Que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Porque te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Tengo luz de amor En la mirada Dibujo corazones En el cielo Acabezado por la flecha Que divide un corazón Del otro lado solo tú Del otro lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Que te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Está mezclando DJ Ramírez Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Como no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si tú me recuerdas En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Sin nada respirar estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás Rezando un oración de paz ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste Aquí mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Y contigo Y contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Y de qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Si en cada respirar estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás Rezando una oración estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si en una rosa estás Si en cada respirar estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás Rezando una oración estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Hay momentos que quisiera verte Pero creo que sí es mejor Y no verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque ahora siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que me dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di De mí no quedó lo que pasó entre ti Y yo todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salí a cien brazos de dormir Y aún, ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque ahora siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si ni fotos tiene tu teléfono llenado En fin Hoy ya estoy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y ya vi que hasta lo subes en la foto Y acabó todo eso lindo que te di health Y ya hablo todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di